bueno amigos estamos de turismo con 20 años de televisión esta vez en lago de venecia muy cerca al municipio de santa rosa de cabal y de acá los quiero invitar a que vengan y conozcan este sitio lo disfruten y un hospedaje espectacular bonitas cabañas ahí se ve al fondo buen parqueadero así es que no se diga más acá los espero como siempre bueno ahora quiero que conozcan la piscina de agua caliente cabe recordar que en este sitio se manejan precios muy cómodos es un sitio familiar al aire libre esta piscina lleva de inaugurada apenas dos meses hasta aquí se pueden amanecer y disfrutan del agua caliente mire qué belleza así es que los esperamos en lago de venecia muy cerca al municipio de santa rosa y muy cerca a la ciudad de pereira bueno amigos de ventaneando recuerden la invitación es a conocer lago de venecia aquí muy cerca de la ciudad de pereira en el bello municipio de santa rosa en el bello municipio de santa rosa y muy cerca de la ciudad de pereira no me ¡Gracias!